Renato Tapia sonaría en importante equipo de la Liga Española tras su paso por Celta, Jorge Fosati y la lista de convocados para Amistosos y Copa América. Arrancamos así con una nueva edición futbolera del día de hoy aquí en Gol Viral. Renato Tapia cerca de Girona. Jugaría Champions League la próxima temporada medio español informó sobre el interés del club rojo y blanco por el volante peruano. Su contrato con Celta de Vigo finalizará en junio y por el momento no hay acuerdo para su renovación, Renato Tapia podría cambiar de camiseta en los próximos meses. A poco de que su contrato con Celta de Vigo finalice, el mediocampista de la selección peruana entró en el radar de varios clubes. Hace poco se destapó el interés de Getafe y ahora, uno de los animadores de la presente temporada de la La Liga de España, Girona, también quiere contar con él. AES, reconocido medio español, reveló que el club rojo y blanco busca incorporar al volante nacional para la siguiente campaña. Esa intención no viene de este 2024, sino desde un año atrás cuando trató de ficharlo sin éxito por su vínculo vigente con el club de Galicia. Ahora el panorama es complementamente distinto. El cabezón, como lo conocen en territorio peruano, quedará en condición de agente libre el 30 de junio y desde Celta no han presentado una propuesta formal para seguir contando con sus servicios. Es así como Tapia pondría fin a su etapa en el cuadro celeste luego de cuatro temporadas en las cuales vivió todo tipo de emociones. Una puerta se cierra para el peruano, pero otra se abrirá y vendría de la mano con una participación en la Champions League. Tapia volvería a disputar la Champions League la última vez que el jugador de 28 años escuchó la canción de la Champions League a ras de cancha se remonta al 2017. En aquella oportunidad saltó al campo con la camiseta de Feyenoord para enfrentar a Napoli y como si fuera poco, brindó una asistencia para el gol de Jeremiah Sanjuste que sirvió para la victoria ante los italianos. Tras siete años alejado de la máxima competición de la UEFA, Tapia podría volver a disputarla con Girona. Y es que la escuadra dirigida por Miguel Ángel Sánchez venció 4-2 a Barcelona el último fin de semana y aseguró su boleto al torneo internacional. Será la primera vez que participe en su historia. Un factor importante para su fichaje. Pese a mantenerse entre las primeras ubicaciones de la liga, el técnico Mitchell sufrió mucho a lo largo de la temporada por la falta de opciones en el mediocampo. Ahí entra a tallar la figura de Renato Tapia, quien ha sido uno de los volantes más destacados del campeonato español recuperando varios balones y gestando el juego de Celta. A la escasez de variantes se le sumaría la partida de Alex García. El español tuvo una sobresaliente performance este 2024 y ha llamado la atención de otras instituciones, entre ellas Barcelona y Bayern Leverkusen. Sus horas en el club están contadas y el peruano se perfila como su reemplazo idóneo. El segundo peruano en Chirona. En caso que se concrete su traspaso a Chirona, Renato Tapia se convertiría en el segundo peruano en defender los colores del equipo español. Su compatriota Alexander Callens fue el primero. El defensor llegó como estrella de New York City de la Major League Soccer, MLS, y no pudo ratificar lo hecho en Estados Unidos. Tan solo disputó seis partidos oficiales, ingresando desde el banquillo y sumando menos de 200 minutos en total. De esta manera, el central partió a AEK Atenas, donde se reencontró con el protagonismo, debido a que es titular de la mano del argentino Matías Almeida, incluso ya lleva dos goles anotados. Eso sí, Tapia podría compartir vestuario con Callens en Girona. El zaguero salió a Grecia en condición de préstamo, el cual vence en junio de este año, por lo que deberá volver a la liga en búsqueda de ganarse un espacio y cobrarse su revancha. Jorge Fossati ya tiene fecha para anunciar su lista de convocados para la Copa América DT de la selección peruana. Jorge Fossati oficializará este mes la nómina de convocados para los amistosos y la Copa América en Estados Unidos. Los amistosos de junio y la Copa América son los principales retos de Jorge Fossati. Por esta razón, el DT de la selección peruana de fútbol se encuentra observando a los futbolistas que serán convocados. La intención del comando técnico es que el lunes 27 de mayo se conozca la relación de jugadores que representarán a Perú en los partidos de preparación contra Paraguay en Lima y El Salvador en Estados Unidos y en el certamen continental. En junio vamos a estar un mes o más con los jugadores. Sin importar el lugar que terminemos en la Copa América, la idea es que tengamos un equipo fuerte, competitivo y conocedor de lo que quiere, Sostuvo Fossati. La Padula, Quispe, Callens, Tapia, Gallese, Cartagena, Advíncula, Polo, Guerrero y Trauco son fijos en la convocatoria. Sone es duda por cuestiones técnicas y Cueva por lesión. A Cuevita, el DT lo quiere para las eliminatorias. Compararlos es complicado. Ninguno de ellos empezaron en el mismo grupo, digamos. Los que están actualmente y o los que quedaron afuera, los rivales, bueno, uno de ellos sí fue eliminado precisamente y por penales por un equipo peruano. Los demás han competido en diferentes condiciones. Una pena. Aquel partido de Cristal que, bueno, creo que le tocó a la más brava, ¿no? Ir a jugar a más de 4.000 metros de altura y ese resultado nefasto que estuvo en ese partido condicionó totalmente para la revancha y no pudo obtener la clasificación. Y en el caso de los que están jugando, Garcilaso, Vallejo y Alianza y Universitario, están corriendo suertes diferentes, son torneos diferentes también. Y repito, no da mucho para comparar por el tema de que están en grupos diferentes, no enfrentan a los mismos rivales en las mismas circunstancias. En términos generales, está a las claras, solo mirando los resultados que han habido equipos más competitivos, que otros. Pero para mí, en general, han sido todos competitivos. Repito, el único... ¿Cómo diría? El único desastre que le pasó al fútbol peruano en esta edición de las copas fue ese resultado que, no tengo la menor duda, si Cristal hubiera jugado en otras condiciones en la casa de su rival, en condiciones más parecidas a lo normal. Pero bueno, de nuevo, como hablábamos el año pasado muchas veces, cuando íbamos a Cusco, por ejemplo, y ustedes me decían, pero, profe, se va... ¿Qué le parece que el rendimiento del equipo... Pero, pucha, cuando Perú va a jugar a Bolivia en La Paz, ustedes nos dicen el problema de la altura. Y bueno, si un equipo del llano va a jugar a Cusco, hay diferencia. Hay un elemento que juega en contra. Y eso es en Cusco. Con más de 500 metros de diferencia, con la cancha de Lobo y Redi. Entonces, fue una situación totalmente excepcional. Pero, exceptuando ese partido, creo que todos los equipos peruanos han demostrado competitividad. Y, bueno, por lo menos en el caso de Alianza y de Universitario, yo creo que todavía los dos, más allá de que están enfrentando a rivales fuertes también, están los dos en condiciones de clasificar y espero que así lo hagan. Porque, bueno, de alguna manera hace parte de la pregunta, ¿no? Eso es parte de la imagen del fútbol peruano. ¿Y tú qué jugadores deben ser convocados para la Copa América? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo. Así despedimos una nueva edición futbolera, mi amigo. Esperamos que haya sido de utilidad la información de hoy. Y ya saben que, como siempre, nos vemos en un próximo video.